Hacia la excelencia, la excelencia y salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de cuatro décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en cuatro pilares. La excelencia y la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación, en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantean día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia, nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores, la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma, estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili, excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Buenas noches, yo soy Juan Camilo Márquez, soy neuroradiólogo diagnóstico y pediátrico de la Fundación Valle del Lili y profesor de la Universidad de Icesi. Hoy es un día muy especial para nosotros en la radiología, ya que precisamente estamos celebrando el Día Mundial de la Radiología. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Quiero agradecerles a todos ustedes su participación y estar acá acompañándonos. La anestesia en los pacientes pediátricos se ha vuelto casi rutinaria, especialmente en aquellos niños menores de 6 años. Y hemos estado tratando de trabajar en estrategias para disminuir estas anestesias en los pacientes pediátricos. Y de eso va a ser la charla que nos va a presentar el día de hoy la doctora Isabela Moreno. La doctora Isabela es médica de la Universidad de Icesi, que es asistente de investigación de radiología. Y es para mí un honor presentarla. Va a ser nuestra próxima reciente a partir de enero. Entonces, sin más preámbulos, doctora Moreno, por favor, deleítenos la próxima hora con este tema tan interesante. Y al final nos estaremos acompañando en una sesión de preguntas y resoluciones. Así que gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Así es, entonces vamos a empezar con el tema. Primero, vamos a hablar sobre estrategias para disminuir las anestesias en pacientes pediátricos en los servicios de imágenes diagnósticas. Los objetivos de la charla son hablar un poquito de generalidades sobre anestesias en imágenes, cuántas se hacen, por qué buscamos disminuirlas. Y finalmente hablar sobre algunas técnicas que podemos utilizar para disminuirlas antes, durante y después de la toma de la imagen. Entonces, un poco de generalidades. Es importante saber que el uso de anestésicos ha sido utilizado ampliamente en el mundo para lograr imágenes de mejor calidad en pacientes pediátricos cuando la imagen requiere de cooperación por parte del paciente, ya sea porque el tiempo del estudio es prolongado, por ejemplo, cuando necesitamos tomas de resonancias magnéticas o cuando no se desea correr el riesgo de tener que repetir la imagen por sus efectos secundarios. Eso sería cuando usamos tomografías o cuando hacemos uso de medios de contraste. Finalmente, pues se recurre al uso de estos cuando el paciente no logra cooperar por estados mentales alterados o porque sufren de claustrofobia. Entonces, estos son como los escenarios principales en los que recurrimos al uso de anestesias en imágenes diagnósticas. Algunas consideraciones especiales que debemos tener en pacientes pediátricos es importante saber que a la hora de hablar de población pediátrica empiezan a contar, a entrar en el juego un montón de variables que no requieren ser tenidas en cuenta cuando hablamos de pacientes adultos. Y es que, como a nosotros, para ellos, para los pacientes pediátricos, es normal tener miedo hacia lo desconocido. Y pues para ellos lo desconocido es mucho más amplio que lo desconocido para nosotros. Entonces, es normal que muchas de las cosas generen ansiedad o miedo en estos pacientes. Es importante saber que dependiendo del rol que jugamos cada uno de nosotros en la atención de este paciente, ya seamos pediatras, auxiliares de enfermería, médicos generales, camilleros, tecnólogos, radiólogos, residentes y demás, va a haber un rol específico que vamos a jugar en la atención del paciente. Y uno de los motivos de esta presentación es demostrar que desde cada uno de estos roles vamos a poder aportar un poquito para que la atención para este paciente sea lo menos traumática posible. Entonces, hablemos un poquito de cuántas se hacen a nivel mundial primero. Es un estudio primero que se realizó entre 1996 y 2007 que demostró que el requerimiento de las resonancias y de las tomografías pediátricas aumentó en un 8.1% en este periodo de tiempo. Sin embargo, el uso de anestesias aumentó en un 8.5% que se considera un aumento proporcional al que sufrió el requerimiento de resonancias y de tomografías pediátricas. Posteriormente, entre 2011 y 2014, se hizo un estudio multicéntrico también en Estados Unidos donde se demostró que el requerimiento de resonancias magnéticas aumentó desde el 2011 de un 11.4 por 10.000 pacientes a un 12.1 por 10.000 pacientes en el 2014. Y en este mismo periodo de tiempo, las anestesias aumentaron desde un 21% a un 28%. Esto quiere decir que el aumento de resonancias con requerimiento de anestesia fue mayor que el requerimiento de resonancias sin este. Entonces, para ubicarnos un poco más en nuestro contexto actual, estas son las gráficas del total de resonancias en pacientes pediátricos que se vienen realizando desde el 2017 en la Fundación Valle de Lili. Vemos como hay un crecimiento casi constante hasta el 2020. Esta disminución en número de estudios puede ser explicada por el periodo de la pandemia. Sin embargo, vemos como en el 2021 retoma su tendencia al alza. En el 2022 volvemos a ver una caída, pero sin embargo esa caída no es real, ya que estos datos fueron sacados en marzo. Entonces, es una estadística incompleta del 2022. Y en cuanto a anestesias en pacientes pediátricos en ese mismo periodo de tiempo, vemos que a pesar de pandemia y todos los demás sucesos, que veíamos que habían disminuido los estudios de resonancia, siguieron aumentando el uso de anestesias en este periodo. Entonces, bueno, ya sabemos que viene creciendo el uso de anestesias en pacientes pediátricos, pero, pues entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué necesitamos disminuir este uso? Entonces, primero, por el tiempo que implica para el paciente, al dejar de utilizar anestesias en los pacientes pediátricos, vamos a disminuir el tiempo que va a requerir para las valoraciones preanestésicas, para las precauciones que se deben tener antes de la inducción anestésica, para el tiempo de inducción y, posteriormente, para el tiempo en sala de recuperación. En cuanto al tiempo de equipo, no me refiero solamente al tiempo que se emplea utilizando el resonador o el tomógrafo, sino también el tiempo del equipo médico, del equipo asistencial, todo el equipo que requiere articular para poder llevar a cabo de forma exitosa, una anestesia, contando, pues, con todas las precauciones necesarias de cada caso. Y, finalmente, las repercusiones económicas, ya que para hacer uso de las anestesias se requiere una mayor cantidad de personal y, además, pues, que este personal se encuentre más capacitado que el que, de pronto, requeriríamos para una adquisición sin uso de anestesia. Entonces, requiere insumos específicos, requiere equipos de resucitación y de monitoreo del paciente que sean compatibles con los resonadores o los tomógrafos, entre otros que van a causar que el costo sea aún más alto. Estos tres ítems son respecto a la costo eficiencia de la toma de la imagen. Sin embargo, pues, lo más importante para nosotros siempre es la seguridad del paciente. Esto se va a ver afectado porque se ha demostrado que hasta el 65% de los pacientes pediátricos que se ven sometidos a una anestesia en cualquier ámbito médico van a presentar efectos adversos. Algunos de los efectos adversos más encontrados son las atelectasias, que pueden presentarse por áreas tipo ventilación durante la adquisición de la imagen, que se dan por las posiciones de los pacientes. Se pueden presentar otras alteraciones respiratorias, como son las desaturaciones, las apneas, las depresiones respiratorias, que pueden ser secundarias a una sobresedación, particularmente cuando se usa más de un anestésico en combinación. O algunas veces se puede presentar también obstrucción de la vía aérea cuando se utilizan anestésicos en conjunto con opioides. Algunos de los otros efectos adversos que se pueden presentar dependiendo del anestésico utilizado son la hipotensión, las reacciones alérgicas. Por ejemplo, cuando utilizamos Propopol puede haber una reacción cruzada con pacientes que tengan alergias al huevo. Pueden presentarse episodios de náuseas, de mesis, pueden presentarse excitaciones paradójicas o sedaciones más prolongadas de lo deseados. Hay algunos estudios que también han comprobado que el uso temprano y repetitivo de anestesias puede causar neurotoxicidad. Y además, también hay otros estudios que han discutido que la función cognitiva de los pacientes puede verse alterada, así como el desarrollo motor y algunos rasgos comportamentales. Incluso se ha llegado a correlacionar el uso temprano y repetitivo de las anestesias con algunas dificultades del aprendizaje. Aunque para esto hay personas a favor y estudios y personas en contra de estas teorías. Es importante también resaltar que uno de cada 10.000 pacientes que se ven sometidos a una anestesia pueden fallecer por paro cardíaco, aunque esto va a depender de la edad del paciente. Si son más pequeños es mayor el riesgo, si son prematuros también es mayor el riesgo. Y si cuentan con alguna patología de base, por ejemplo una patología cardiopulmonar, también será mayor el riesgo. También hay algunas enfermedades metabólicas que aumentan el riesgo y pues de estas a veces no logramos conocer su condición, si están presentes o no, antes del requerimiento de la imagen. Entonces, bueno, ya que sabemos que es necesario reducir el uso de anestesias, entonces pues veamos cómo podemos lograr este objetivo. Entonces esta parte la voy a dividir en el antes, el durante y el después de la toma de la imagen. Entonces antes de la toma de la imagen es importante tener un contacto estrecho y certero con los padres del paciente, saber que ellos van a ser uno de los cosas que más, de los factores que más puede influir en los niveles de ansiedad de los niños. Entonces al lograr que los pacientes entiendan por completo, que los padres entiendan por completo el procedimiento al que va a ser sometido su niño, sus niveles de ansiedad van a reducir y esto también va a ayudar a que los niños estén mucho más tranquilos. Otra de las técnicas es la privación de sueño. Esta es una técnica que evidentemente implica, es de las técnicas más utilizadas en los servicios médicos, pero es una técnica que implica sacrificio de los cuidadores, del personal de salud y del paciente. El paciente generalmente pues puede tornarse irritable unas horas antes de la técnica y hasta unas horas después, sin embargo, ha demostrado que reduce el riesgo, que reduce el riesgo de que la adquisición no sea obtenida para tomografía en un 4.2% y para resonancia magnética en un 4.7%. El uso de la melatonina, este es un fármaco que va a ayudar a la inducción del sueño en el paciente cuando se usa en conjunto con la privación de sueño, se ha demostrado que logra una reducción hasta un 67% en las tasas de no éxito de la toma de imagen. Y el cuarto de sueño es una de las técnicas utilizadas en Estados Unidos donde se busca tener un cuarto oscuro y tranquilo donde el paciente pueda ser llevado al servicio de imágenes, pueda dormir dentro del servicio de imágenes y evitar con esto los traslados dentro del hospital mientras el paciente está dormido. Con esto logramos que el paciente no se vaya a despertar con el movimiento de las camillas o de las sillas de ruedas y además que no esté expuesto al ruido de los corredores de los hospitales donde también se corre el riesgo de que el paciente se despierte. La ingesta programada, esto es algo muy especial porque cuando utilizamos anestesia nos piden todo lo contrario, entonces que haya más bien un tiempo de ayuno prolongado o un tiempo requerido de ayuno para que el paciente pueda ser llevado a anestesia, sin embargo acá requerimos todo lo contrario, queremos que el paciente coma para que duerma más tranquilo y no se despierte con hambre durante el examen. Requerimos que haya una micción, idealmente pues que el niño cuando ya controla el espíritu pueda ir al baño o que haya un cambio de pañal justo antes de ingresar el resonador, esto ayuda a que el paciente no sienta la necesidad de hacer micción durante la toma de la imagen y ayuda a que se lleve a cabo mucho mejor. También va a reducir la exposición a radiofármacos porque estos se excretan en la orina y cuando hay acumulación de orina en la vejiga, estos se pueden pegar a las paredes de la vejiga haciendo que estén más tiempo expuestos a la radiación. El acondicionamiento al ruido es una técnica muy bonita en la que consiste en entregarle, pues tiene dos fases, la primera es entregarle un CD a los papás, a los cuidadores del paciente, este CD va a tener los sonidos del resonador. Entonces consiste en que el paciente mientras está dormido, los papás pongan este CD a volúmenes bajos y vayan incrementando el volumen de estos sonidos para que el paciente se acostumbre a dormir con este sonido. La otra técnica de acondicionamiento al ruido es que durante la toma de la resonancia pongamos primero siempre las secuencias de menor sonido, de menor volumen y se vaya incrementando el volumen. Esto hace que el niño se vaya acomodando a ese cambio de sonido y no tenga cambios de sonidos bruscos y hace que pueda dormir más fácil durante la toma de la resonancia. Finalmente, la imaginación guiada. Esta técnica consiste en utilizando imágenes o sonidos, hacer que el niño evoque una condición en la que, por ejemplo, lo podemos hacer pensar en carros de carreras, en submarinos, en barcos. Idealmente se hace con vehículos porque la idea es que luego el niño siga con esa historia que se le empieza a contar desde antes de la adquisición de la imagen, siga con esa historia y luego se le dice que este vehículo que él está imaginando es el resonador o es el tomógrafo. Entonces, es como volverlo todo un juego para que él esté como más dispuesto a la toma de la imagen. Esta última técnica usualmente se combina con esta siguiente técnica que es la ambientación del área del resonador o del tomógrafo. Aquí vemos, por ejemplo, que este está ambientado como configuradas submarinas. Entonces, en este hospital podrían hacer algo como una imaginación guiada subacuática como con un submarino, decirle que este aparato es el submarino y hacer que el niño acepte la tomada de la imagen de una forma mucho más amina. Otra de las técnicas utilizadas es el cuarto de simulación. Aquí vemos un esqueleto de un resonador en el que está acostado un peluche y la señora también está teniendo en sus manos un juguete que hace alusión al equipo. La idea es que el niño pueda jugar a poner sus propios peluchos, sus propios juguetes en el aparato o si no, jugar con el modelo a pequeña escala y demostrarle que esto va a ser un procedimiento que sí va a hacer ruido porque la idea es que el simulador también tenga los mismos sonidos pero que no le va a generar ningún daño. Este es el modelo. Bueno, durante la toma de la imagen hay otras estrategias que podemos utilizar. Entonces, este por ejemplo son los protocolos acortados que nos sugiere la literatura que, sin embargo, les voy a mostrar los que hacemos actualmente en la Fundación Valle de Lili para los pacientes pediátricos. En pacientes neonatos antes teníamos un protocolo de 28 minutos tras la discusión entre los radiólogos lograron un consenso para reducir este tiempo de 28 minutos a 17 minutos 11 segundos. Para pacientes pediátricos no neonatos antes era de 25 minutos ahora es de 16 minutos 59 segundos y para sospechas de ACVs pediátricos el protocolo antes duraba 20 minutos y ahora dura 10 minutos 43 segundos. Esta es una de las estrategias que mejor funciona para la reducción de anestesia. Pues ya verán que obviamente estar 10 minutos en un resonador versus estar 20 minutos es mucho más llevadero y hace la experiencia mucho mejor. Sin sacrificar obviamente el diagnóstico y lo óptimo de la imagen. Estas son algunas otras estrategias que se utilizan vamos a hablar un poquito de ellas adelante. Entonces siempre siempre tener en cuenta que nuestro paciente es el niño entonces por ende tenemos que ponernos al nivel del niño ojalá podamos agacharnos tenerlos a nuestro mismo nivel a nuestra misma altura poderlos mirar a los ojos explicarles con palabras lo más sencillas posibles lo que se va a hacer y asegurarnos de que ellos entiendan qué es lo que está pasando y que esto no les va a generar ningún daño. Hacer que nos tengan confianza va a ayudar mucho a que la toma de la imagen sea adecuada. Mantener una comunicación constante y mantener a sus padres o a sus cuidadores o a las personas más cercanas cerca o dentro incluso podemos entrarlos a la sala del resonador o a la sala del tomógrafo obviamente con las debidas precauciones y seguridades que debe tener esto. Si no es posible que el cuidador ingrese al salón del resonador pues entonces podemos llevarlo al área de la consola para que el familiar le esté hablando constantemente y lo pueda estar tranquilizando. Si esto tampoco es posible porque está digamos fuera de la ciudad nos pueden también mandar unos CDs con su voz grabada o unos audios en el celular o algo así y nosotros podemos reproducírselo durante la toma de la imagen esto se ha visto que ayuda a disminuir los niveles de ansiedad durante la toma de la imagen. Finalmente se puede utilizar música también pues idealmente música que le guste al niño pero que no vaya a ser una música que lo vaya a exaltar porque necesitamos que el paciente permanezca lo más quieto posible. El uso de videos o cortometrajes pueden ser de videos o juegos o caricaturas que le gusten particularmente al paciente van a ser mucho más útiles que un video elegido por alguien que no conozca al paciente. Muchos de los niños tienen juguetes o mantas de apoyo emocional esto siempre y cuando por ejemplo para un resonador siempre y cuando uno tenga partes metálicas pueden entrarlo al resonador sin ningún problema abrazarlo tenerlo cerca tenerlo en la mano no hay ningún problema y esto va a ayudarlos muchísimo. Chupetes para los más pequeños también completamente válidos siempre y cuando no sean resonancias de cabeza o cuello porque el chupeteo puede generar alteraciones en la toma de la imagen con el movimiento. Y en algunos servicios se usan también mascotas hay varios estudios que demuestran que los perros entrenados pueden reducir y los gatos también pueden reducir los niveles de ansiedad. Hay unos paqueticos de sacarosa que se utilizan y se ha demostrado que disminuyen los niveles de dolor este se usa generalmente cuando necesitamos canalizar a los pacientes para el uso de medios de contraste y este son varios métodos de sujeción que se pueden utilizar en los pacientes pediátricos entonces aquí vemos por ejemplo esto aquí abajo es una es un como un cojín lleno de bolitas de icopor que se amolda a la forma del paciente y se conecta contra un con un sistema de succión que pues básicamente hace que adquiera perfectamente la forma del paciente y hace que se sienta como como abrazado esto también es lo que nosotros acá tradicionalmente llamamos un enchumbe que es coger al paciente con una manta y envolverlo esto hace que el paciente se sienta sujetado como en los brazos de la madre y le reduce los niveles de ansiedad y finalmente esto es una antena que se utiliza para tomar imágenes de partes corporales pequeñas de los adultos como los miembros pero pues en este caso en este bebé sirvió perfecto para una toma corporal bueno y así todas estas técnicas que hemos utilizado no nos sirven está el uso de sedaciones más no anestésicos nosotros pues quería también presentarles unos ejemplos que tenemos aquí de la institución este es el primero entonces una paciente femenina de 9 años que tenía una deficiencia de hormona de crecimiento que lo encontraron en sus controles rutinarios y su tratante requería una resonancia magnética de silla turca la familia no deseaba el uso de anestésicos ni sedación entonces en esta excedente se utilizaron tres estrategias principales se le permitió el uso de la manta de apego durante la toma de la resonancia los padres estuvieron una constante comunicación con ellos y pudieron entrar al resonador con la niña y les entregamos un CD para que la niña se pudiera para que pudiera ver un acondicionamiento al ruido desde unas noches antes a la toma de la imagen esta es la resonancia de la niña como ven tiene movimiento pero es muy escaso y ayuda y la imagen salió en perfectas condiciones este es otro caso este ya es un ejemplo en resonancia magnética funcional que es un reto un poco mayor además porque si el niño siempre tiene que estar despierto no hay como hacerlo en anestesias este era un paciente de 4 años con trastorno del espectro autista el tratante requería una espectroscopia de 25 minutos dura más o menos 25 minutos la toma de la espectroscopia y pues la familia no deseaba el uso de anestesias o sedaciones entonces se utilizaron otras 3 estrategias los padres estuvieron la madre era personal de salud incluso no solo entró a la sala del resonador con el niño sino que pues se subió en la antena en la camilla de la antena con el niño lo abrazó y estuvo en contacto físico constante con el niño tuvo terapia de privación de sueño antes de llegar acá y también tuvo la posibilidad de dormir aquí cerca esta es la espectroscopia del niño también en muy buenas condiciones se logró sin ningún problema finalmente para el después pues es importante tener en cuenta que si existe algo de movimiento siempre existen pues podemos hacer uso de herramientas de corrección de movimiento esto sí siempre teniendo en cuenta al equipo de radiología preguntarles qué tanto movimiento se puede o no se puede corregir sin sacrificar la calidad de la imagen bueno eso sería todo por hoy no sé si haya algunas preguntas bueno ok muchas gracias por tu conferencia ese es un tema es un tema que es muy interesante realmente porque 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 nosotros tenemos con mucha frecuencia pacientes pediátricos creo que la estrategia de haber disminuido los protocolos fue excelente por dos razones por un lado porque hemos podido obtener imágenes de muy buena calidad en muchos niños y segundo que todo porque hemos aumentado la posibilidad o la oferta de resonancia magnética y hemos disminuido la cantidad de attacks que estábamos haciendo y eso ha sido supremamente valioso y otra otra cosa que es muy interesante con estos niños es que yo creo que vale la pena jugársela y tratar de hacerlo tomarse el tiempo y tratar de hacerlo antes de lanzarse a hacer una anestesia yo sé que es un esfuerzo yo sé que a veces perdemos tiempo de resonador eso puede pues que sea un poco costoso es decir tenemos el resonador quieto tratando de que el niño se quede quieto pero con que podamos salvar de anestesia algunos niños creo que vale la pena el esfuerzo creo que también vale la pena la inversión para las instituciones de tener un espacio como tú dices silencioso donde el niño se sienta cómodo es muy importante la comunicación es muy importante que se explique al niño no subestimar al niño sino tomarse el tiempo de explicarle y yo creo que a los pacientes por encima de 5 años vale la pena hacer el esfuerzo usualmente las niñas son más juiciosas por encima de los 5 años los niños tal vez por encima de los 6 o 7 años ya se quedan quietos pero también disminuyendo nuestros protocolos la tasa de éxito ha aumentado mucho eso es algo algo que es muy chévere no sé si haya preguntas estamos acá un ratico más otra de las cosas que es un poco digamos polémica es el orden de las secuencias tú dices algo que es muy interesante que vale la pena hacer un orden que sea más silencioso sin embargo en el mundo real no necesariamente es así una de las secuencias más ruidosas que tenemos son las secuencias de difusión pero también es una de las secuencias que más información nos provee entonces aunque es una secuencia ruidosa en ocasiones solo tener difusión ya contesta muchas de las preguntas que tiene el clínico y únicamente hacer difusión puede ser suficiente para que para que tengamos un diagnóstico entonces aunque es una secuencia ruidosa a mí me gusta que siempre sea la primera secuencia porque además es una secuencia que nuestros equipos se demoran menos de minuto y medio entonces es lo que yo le digo a todo el mundo cuando uno hace una secuencia de difusión uno está teniendo imágenes de difusión es decir información funcional estás teniendo imágenes estructurales obviamente no de la gran resolución que tiene un T1 o un T2 pero puedes decir pues evaluar el tamaño del sistema ventricular puedes evaluar si hay una hidrocefalia puedes evaluar si hay una masa puedes evaluar si hay algo urgente además cuando nosotros obtenemos las imágenes de difusión obtenemos también las imágenes B0 que van a ser muy parecidas a las imágenes gradiente de eco entonces también nos va a dar información de si existen sangrados es decir vamos a contestar si hay sangrados si hay isquemia si hay hidrocefalia si hay herniaciones y solo eso ya le va a contestar al pediatra un gran porcentaje de sus dudas entonces son cosas que hay que poner en la balanza creo que es digamos es muy de jugar de ir viendo cómo funcionan las cosas y siempre es muy importante que el departamento de radiología y la unidad de resonancia magnética trabajen muy de la mano con los clínicos con la con la enfermería con los transportes con los patinadores para que todo funcione súper bien nos ha ido muy bien haciendo estas cosas especialmente neonatos estamos haciendo con una frecuencia increíble estudios de muy muy buena calidad y con una tasa de éxito corrígeme pero creo que por encima del 90% un número bastante bastante bueno entonces eso por ese lado hay unas preguntas acá que podemos contestar ¿cómo se puede obtener el sidi con el ruido que genere el resonador? pues estos ruidos se pueden encontrar en varias plataformas en este momento solo lo hemos hecho con un paciente pero pienso que si se acerca acá a las instalaciones y podríamos hacer un pues no se hace de forma rutinaria pero podríamos hacerlo con casos específicos pero yo creo que podemos obtener yo creo que en YouTube deben estar los sonidos de las secuencias ¿cierto? se pueden descargar se pueden obtener por streaming como los ruidos de las distintas secuencias y los distintos gradientes sí también es una opción bueno entonces otra pregunta en pacientes adultos ¿qué estrategias utilizan especialmente la resonancia? muchas de las estrategias que utilizamos en pacientes pediátricos pueden ser aplicadas a pacientes adultos de hecho los tiempos de resonancia cortos también se aplican a pacientes adultos dependiendo pues de lo que estemos buscando se va a hacer una secuencia de imágenes específica y se está buscando que todos los protocolos de imágenes sean lo más cortos posibles de acuerdo nosotros nosotros hacemos mucha resonancia magnética bajo anestesia general en adultos también en pacientes claustrofóbicos y igual la comunicación ¿cierto? Isabela en la comunicación con mucha frecuencia y es lamentable estos pacientes se demoran un poco más en obtener su cita bajo anestesia que los pacientes que no requieren anestesia y muchas veces los pacientes llegan nosotros charlamos con ellos les explicamos mire realmente es un estudio que no es tan grave como la gente piensa que nos vamos a demorar solo entre 15 y 20 minutos haciendo las imágenes pueden entrar con un acompañante eso también sirve mucho a los adultos que entren con un hijo o con la pareja o con un familiar algún amigo lo que se está acompañando les coja la mano no se sientan solos usar videos es bueno también y muchos de estos pacientes que inicialmente estaban agendados con anestesia terminan haciéndose el estudio sin sedación ni anestesia entonces eso eso es eso es bastante positivo se utiliza utilizamos también audífonos con música y otra de las estrategias que usamos mucho para los pacientes por ejemplo con claustrofobia es que ponemos un espejo encima de la antena del resonador para que el paciente no mire hacia esta pared que le queda aquí tan cerca de la cara sino que pueda ver a través del espejo hacia afuera esto ayuda un poquito a la sensación de claustrofobia en los pacientes y aliviar un poquito hacerlo un poquito más llevadero aquí hay otra otra pregunta ¿hay alguna estrategia para disminuir los tiempos de sedación como tal del aparato mismo? sí como como estamos hablando reducir los tiempos de adquisición de la imagen va a hacer que cuando se requiera la sedación o la anestesia esta sea de un de un menor tiempo ese es el objetivo de acuerdo de acuerdo lo más importante es trabajar en el protocolo los protocolos los protocolos de resonancia magnética varían de institución en institución y dependen también del equipo de radiólogos que trabaja y de la experiencia del equipo de radiólogos nosotros por ejemplo nos hemos tomado el tiempo y hablo desde la perspectiva de neuro por supuesto que es mi campo de sentarnos a ver qué secuencias realmente son absolutamente necesarias para patologías en especial o no entonces por un lado tenemos protocolos muy específicos paciente por paciente como me gusta a mí llamar eso como protocolos hechos a la medida sino no un gran protocolo para todos los cerebros sino qué tiene este paciente dolor de cabeza qué tiene este paciente lo que sé deterioro cognitivo qué tiene este paciente epilepsia y hacer unos protocolos especiales con las secuencias ideales con las cuales podemos hacer un diagnóstico bueno y además coger también sentarnos nosotros con los aplicacionistas de las distintas marcas de los equipos a tratar de reducir al máximo la la duración de cada secuencia eso se puede hacer modificando de manera muy sutil algunos de los parámetros del equipo entonces se pueden obtener también imágenes un poco más rápidas sin sacrificar definitivamente la calidad del estudio bueno nos preguntan acá para tomografía ¿se puede solo administrar mía Solam? ¿lo puede hacer un médico general? los anestésicos que se usan y las dosis van a depender de las características del paciente si lo puede hacer un médico general pero debe ser un médico entrenado en sedación eso cuando es sedación cuando es anestesia general si lo debe hacer un anestesiólogo y el medicamento utilizado debe ser depender exclusivamente del paciente de sus condiciones de su edad de su peso va a variar va a variar mucho bueno acá nos preguntan en los servicios de imágenes de consulta externa no en ambiente hospitalario ¿qué estrategias nos pueden sugerir para llevar a cabo con éxito nuestro estudio? lo mismo incluso varias de las que son para estudios ambulatorios por ejemplo lo del sonido unas noches antes en la casa es idealmente para los estudios que se programan de forma ambulatoria el uso de las mantitas de apego los juguetes el acompañamiento constante con los padres explicarles todo muy bien explicarle mucho al niño casi que todas las estrategias que brinde hoy pueden usarse independientemente del ámbito en el que se tome la imagen ya sea ambulatoria o de forma intrahospitalaria sí de acuerdo de acuerdo y a mí a mí todavía me ha gustado la deprivación de sueño me parece es una estrategia muy difícil para los papás yo entiendo que tener un niño no durmiendo en la casa los papás pasando una pésima noche la niña o el niño pasando una pésima noche llegar con muy irritable muy cansados todos pero creo que vale la pena el esfuerzo es decir creo que vale la pena hacer ese pequeño sacrificio y las tasas de éxito pues son son decentes son decentes y con protocolos cortos podemos obtener buenas cositas con con deprivación de sueño se ha demostrado que los niveles de ansiedad alteren en algo el resultado del examen sí claro porque el niño entre más ansioso esté pues menos quieto va a estar y cuando son estudios por ejemplo la resonancia va a requerir que el paciente esté quieto durante un periodo pues ya les mostré los protocolos alrededor por lo menos de 10 minutos en un protocolo acortado entonces entre más ansioso esté el niño pues estos tiempos se le van a hacer aún más largos y permanecer quieto durante estos periodos largos pues va a ser muy difícil entonces cuando el niño entiende la situación pues depende de la edad claro y está acompañado y logra disminuir sus niveles de ansiedad de las diferentes formas que tenemos pues va a tener una adquisición mucho más limpia y cuando no hay movimiento pues podemos interpretar los radiólogos van a poder interpretar mucho más fácil las imágenes que se obtengan sí aparte del movimiento nada más cierto es decir que una persona está ansiosa no va a alterar de otra manera el estudio que no sea el movimiento ¿cuál sería la dosis de melatonina recomendada y cuánto tiempo antes del estudio debe administrarse? también como todos los niños los medicamentos son dependientes del peso y de la edad entonces pues es es difícil recetar sin conocer el paciente esta es una pregunta que es muy interesante y aquí aquí vamos a ver cómo 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 la discutimos ¿qué es lo que se debe hacer en dado caso de que un niño muy inquieto de que sea un niño que está muy inquieto o cuando el niño llora sin parar y se mueve mucho? dependiendo de la edad pues vamos a tener diferentes estrategias entonces digamos que va a ser una resonancia de miembro inferior entonces si es un niño muy chiquito podemos hacerlo con acompañamiento de la madre constantemente la mamá se puede subir en el equipo sobarlo cargarlo ponerle el chupete hacerles con una manta hacerla el enchumbe ponerles almohadas tratar de dormirlo en las edades tempranas hay varias estrategias que serían esas ya en un chiquito escolar se puede tratar de explicarle la situación mostrarle la antena entrarlo al equipo que lo toque que lo mire que se dé cuenta que no va a generar ningún riesgo ningún dolor para él igual también que esté acompañado con sus padres todo el tiempo las mantitas de apego de pronto usar videos que le gusten al niño de algunos no sé si le gusta mucho alguna caricatura específica buscar un video y se puede proyectar dentro de la sala por ejemplo nosotros acá tenemos un video y se puede proyectar en una de las ventanas del resonador se puede poner la música que le guste al niño ya sería como dependiendo de los gustos del niño de lo que tengamos al acceso en cada institución y de la edad del niño lo que tú decías música que no sea muy activa porque muchas veces bailan bailan y entonces no sirve aquí digamos que es un punto que es un poco complejo yo soy un poco enemigo de la repetidora y la repetidora de secuencias yo siempre pienso que cuando un paciente se está moviendo y ya se pone inquieto ya es muy difícil es decir ya perdimos el momento yo creo que ya es muy difícil que se quede quieto yo veo que a veces el tecnólogo insiste e insiste que te quedes quieto vuelva a poner la secuencia que te quedes quieto y pues una secuencia puede durar digamos entre un par de minutos y 7 minutos entonces es volver y hacer un intento de 7 digamos de 5 minutos para ver si ahora sí se va a quedar quieto y es lo que yo digo que lo hace uno creer que si no se está quedando quieto ahora sí se va a quedar quieto antes al revés entre más tiempo pasa más inquieto se pone a veces y esto aquí es cuando entonces empieza la segunda guerra mundial con todo el resto de la gente es saquemos al paciente pasemos otro paciente dejémoslo descansar un ratico y volvámoslo a meter al resonador entonces ahí todo el equipo empieza hey doctor pero por dios la gente vamos súper atrasados y la enfermera se pone bravo el tecnólogo se pone bravo pero vuelvo y les digo lo que les decía hace un rato los chiquitos lo ameritan pues se lo merecen entonces a veces sirve a veces sirve saquémoslo dejémoslo descansar un ratico vean mamá carguele un poquito chalele un ratico explíquenle que no le va a pasar nada y muchas veces los pacientes se dan cuenta hey realmente no me están chuzando no me están haciendo daño y se quedan tranquilos y hacen un segundo intento ya si no se puede ya si no se puede no se pudo y entonces ahí ya tenemos que buscar otra estrategia ya sea sedación ya sea anestesia pero también tenemos que tener en cuenta que tampoco podemos sacrificar la calidad de nuestro diagnóstico por evitar anestesia es decir tampoco es el fin del mundo si no se puede hacer si lo tenemos que hacer lo hacemos y poder lograr que el diagnóstico quede perfecto y que las imágenes sean las que necesitamos tampoco se trata de hacer un trabajo a medias por evitar la anestesia entonces bueno no sé habrá más preguntas o hay algo más que nos quieras contar pues creo que no hay más preguntas por ahora bueno muy bien muy bien entonces espero que pues que todos hayamos aprendido me gustó mucho tu presentación y las estrategias que nos que nos propones yo estoy seguro que que la preparación como lo dices tú es óptima que los papás les enseñen a sus hijos desde chiquitos desde antes del examen que es lo que viene que los papás sean los que se calmen de explicarles hey no te van a chuzar mira este video que hay aquí en youtube no te van a chuzar mira este modelo en lego también hay un modelo de resonancia magnética esto es lo que va a pasar va a ser un túnel va a ser un juego te vas a quedar muy quieto es lo único que tienes que hacer es quedarte estatua no te va a doler yo voy a estar contigo y y que y que tratemos al máximo también en las distintas instituciones de tener los protocolos lo más cortos posibles sin sacrificar la calidad de las imágenes y sin sacrificar el diagnóstico final de nuestros pacientes entonces yo creo que no siendo mal les deseo a todos una muy buena noche nuevamente gracias gracias por tu conferencia y y cualquier cosa que tengan cualquier otra pregunta nos la pueden hacer llegar también por correo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos nos vemos el próximo primero primer martes de diciembre como todos los primeros martes de cada mes Gracias por ver el video